Bueno, volvimos gente, ya pasó mi momento de crisis, ya lo logré, he conseguido entradas. Así que hoy es un martes 13, pero es un martes 13 feliz. Así que vamos a seguir con todo esto. Porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado, a nuestro querido, con alguien que hablamos siempre, alguien de la casa básicamente de VerTV, porque tenemos conectado a Pablo Leger, de Teodelina, porque vamos a presentar el Museo del Holocausto, que arranca a partir de mañana. También está con todo su equipo de trabajo, Marcela, Lucía, bueno y Pablo. Buen día a todo el equipo, que me imagino que deben estar trabajando a full. Exactamente, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Al fin llegó el día, Pablo, tanto que hablamos de esto. Todavía no llegó. Está por llegar. Estamos dando los últimos toques, porque la realidad es que, si bien nosotros somos un equipo de trabajo muy organizado, hay cosas que no hemos tenido en cuenta. Pequeñas tonterías, pero que hacen al final del producto. Por ejemplo, el auditorio, donde se va a transmitir la visita guiada, que se hace en vivo desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires, se hace en una especie de galpón. Y hoy a la mañana nos encontramos con que tenemos todo el auditorio armado, pero la condensación, la diferencia de temperatura entre el frío que hace afuera y la calefacción interna hace que gotee el techo. Entonces, tuvimos que empezar a mover sillas y a trabajar de otra manera. Pero bueno, nada. El objetivo, digamos, son pequeños problemas, contratiempos que aparecen, pero la realidad es que el objetivo está casi logrado para mañana, desde mañana a las ocho y media de la mañana que llega la primera delegación de colegios, empezar a mostrar este trabajo que volvimos realizando desde enero de este año. Perfecto. Me imagino, ¿cuántos colegios al final fueron los que tuvieron anotados? A ver, hay uno de Teodrino, Tuerto, Ascensión, Ferré. Ay, me mataste con la pregunta. Talverde, Arenales, Arriveños, alrededor de 10 colegios, que hacen un total aproximado de 500 alumnos de toda la región noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el colegio de Venado Tuerto también viene. Ahora estaban tratando de sumarse un colegio de Ferré. Nosotros abrimos la inscripción en abril, creo. Y cuando vimos el caudal de inscritos, vimos durante esa primera semana, dijimos, wow, nos está superando. Esto empieza con una idea que tuvimos sobre el fin del año pasado, de decir, nos preocupa que los chicos adhieran a un pensamiento, sea cual fuere, sin tener plena convicción de si eso está bien o está mal. Entonces, ¿de qué manera nosotros les pegamos? Y cuando digo les pegamos, lo hago de sentido metafórico, ¿verdad? De manera que ellos reaccionen y que se den cuenta. Y se nos ocurre el holocausto con la gente de la CCS, con la Gestapo, con la gente que adhería, que adhirió al pensamiento hitleriano, al pensamiento del nazismo, que es un lugar más que interesante para empezar a abordarlo. Ahí empezamos a ponernos en contacto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, porque la realidad es que armar una muestra de esta envergadura necesitábamos sí o sí del apoyo de alguien que supiera. Mandamos un primer y tímido mail diciendo que nos interesaba, sabiendo que nos iban a responder que no, que no estaban dispuestos. Para nuestra sorpresa, a los pocos minutos, porque ni siquiera pasaron horas, nos contestan que sí, que era lo que necesitábamos. Y bueno, ahí es como que nos atendieron, ¿verdad? Entonces nos plantean una reunión en Buenos Aires, viajamos a Buenos Aires, nos reunimos en el Museo del Holocausto con alguien que, Osnat Glusman, que está a cargo de todo lo que tiene que ver con relaciones institucionales, a quien queremos agradecerle. Y como digo yo, como venimos diciendo siempre, pedimos tres y nos dieron 25, porque nosotros íbamos con algo muy sencillo que era el pedir el acompañamiento, el pedir la guía. Y empezaron a ofrecernos cosas y ahí nos endulzamos, entonces nosotros empezamos a pedir más. Cuando la gente entra al Museo de Teodolía, el museo se construyó, está montado en una casa semi-abandonada, en un edificio semi-abandonado, que buscamos especialmente para eso, para que de alguna manera el ambiente tenga esa cosa lúgubre, esa cosa densa, esa cosa pesada, esa cosa de humedad que nos remita a todo lo que tiene que ver con el holocausto. Cuando la gente, los alumnos o la gente, porque el museo por la mañana va a estar abierto para las escuelas y por la tarde para el público en general. Entonces, cuando la gente entra, se va a encontrar en la sala número uno con una exposición de lo que tenemos acá atrás, de, como llamamos al nombre de carteles, de playas, que explican básicamente cómo fue el principio del holocausto, de manera muy rápida, muy breve, muy concisa, nacimiento, desarrollo y ocaso. ¿Qué es lo que pasó después? Tenemos alguna valija de esa época, tenemos alguna instalación artística que hace referencia a dos judíos electrocutados. Ese material, por ejemplo, parte viene del Museo del Holocausto y parte, ellos te mandan, nos mandaron, medidas exactas, tipología. Una de las cosas que nosotros queríamos, porque no podía faltar, era el traje a rayas. En el Museo del Holocausto de Buenos Aires tienen un solo traje a rayas, que es el que ellos tienen exhibido, que fue de la viuda, de un sobreviviente, Lordona. Entonces, ese traje no puede salir del museo. Y dijimos, bueno, vemos de qué manera nosotros podemos acercarnos a ser uno. Y nos contestan, no, nosotros le mandamos las medidas exactas, el cómo, para que ustedes hagan una réplica exacta de ese traje, que de hecho está hecho y está puesto en otro de las salas. Después, bueno, pueden ayudarme ustedes también con alguna de las otras salas. Hay videos, videos informativos de testimonios de sobrevivientes y hay un mapa, también se van a encontrar, con un mapa donde muestra un poquito en resumen lo que fue el avance de los alemanes, digamos, y cómo volvieron a, cómo lo contramastaron. Y el retroceso. Esos videos, por ejemplo, son videos que también llegan desde el Museo del Holocausto. Marcela decía, videos de sobrevivientes. Hay un video que se llama Yo Judío. Está todo en diferentes salas y además del video, hay algún tipo de objeto para ver. Sí. El video, hay un video que se llama Yo Judío, que es desgarrador, es un hombre grande, que en ese momento era un niño. Entonces narra el horror de no poder llamar mamá a su mamá, porque la mamá era judía y si él le decía mamá lo iban a matar. Por supuesto que no voy a contar de qué trata el video, pero una cosa desgarradora y está puesto en una sala donde hay una instalación a través de una ventana donde nos encontramos a la noche de los cristales rotos en una zona antétrica en la que las fuerzas del nazismo salen a romper vidrieras, escaparates o ventanas de casas de todos los que fueran judíos y rompían los vidrios por eso en la noche de los cristales rotos y pintaban la estrella de David con la palabra judío o yud abajo de manera de identificar claramente. Está, hay una instalación que es conmovora, que es muy fuerte de ver. Después tenemos la otra sala que es la cocina, la alimentación, por llamarla de alguna manera, en la época del campo de concentración. Esa es otra de las cosas que se aprende en el Récord Museo, la diferencia entre un campo de concentración y un campo de exterminio. El campo de concentración es donde los concentraban, ¿verdad? El primer, la primera parada era el gueto, digamos, que está reconstruido en otra parte del museo junto con unas imágenes. Del gueto se derivaba o al campo de concentración o al campo de exterminio. Había lugares donde además de campo funcionaban las dos cosas juntas, concentración y exterminio. Tenemos un video que nos mandaron que es tremendamente conmovedor porque a través de una sencillez extrema nos pone sobre tablas del magnicidio del que hablamos cuando hablamos del magnicidio, de la crueldad, de lo que alcanzó. Es como que no encuentro la palabra para definirlo. La cantidad de judíos muertos, ¿no? Un video en el que solo aparecen nombres, pero algo ocurre al final de esos nombres que nos hace tomar conciencia de la cantidad de judíos. Sobre el final casi del recorrido, la última sala es la sala de las valijas y la tumba. Las valijas con las que los judíos llegaban a los campos porque se les hacía llevar las cosas que más querían, que normalmente eran objetos de voz. Obviamente cuando esas valijas llegaban les pintaban un número con cal a la valija y les decían para que cuando se vayan puedan reconocer cuál es su valija. Las valijas eran vaciadas y quedan millones de valijas porque ninguno de esos primeros volvió. Y al lado hay una tumba que tiene una cruz de David pintada encima con piedras para que los chicos de los colegios o los visitantes, porque apostamos también a lo lujo, puedan poner en vez de la flor tal como se utiliza en el catolicismo por nombrar una de las religiones, la piedra tal como se utiliza en el judaísmo y se explica por qué sobre una tumba judía se pone una piedra y no una flor. Después está el auditorio, tenemos la última sala que es la sala de la crueldad, que son las fotos más crueles que existen y que la sacó el nazismo, que uno no puede entender hasta dónde llegaba su delirio, su enfermedad mental que fotografiaban, que registraban lo que hacía. Su morbosidad llegaba al extremo de necesitar dejar un registro fotográfico o de video de las barbaridades, de las atrocidades que cometían. Por eso es una cosa muy interesante, si bien tenemos una cantidad grande de escuelas, nos hubiera encantado que la mayoría de las escuelas de la región dijeran presentes. Nos encontramos a veces con que algunas inspectoras nos lo otorzaban, con que la política está en el medio, entonces como lo hace un gobierno que no es de nuestro color, ninguna de nuestras escuelas va. Y la realidad es que es una pena todo esto. Esto lo digo yo desde mi punto de vista personal. Soy un tipo de 53 años que estoy trabajando para una gestión, pero que en realidad soy artista. Vengo de cuna de arte, no porque mis padres ya han sido artistas, sino porque desde los 15 años que vengo mamando arte, y este tipo de cosas me revela cuando se interpone una tontería y le estamos impidiendo a un chico que disfrute de algo que la única manera de disfrutarlo va a ser si le haja bueno que es. Porque no, nunca existió en nuestra zona, en nuestra región, un museo del holocausto. Esto es dicho por la gente del museo del holocausto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, desperdiciar esta oportunidad nos parece una aberración, pero bueno, cada uno sabrá hasta dónde llega su responsabilidad. Pero lo cierto es que, bueno, estamos muy cansados, estamos agotados, pero felices del objetivo semi-logrado. Digo semi porque todavía falta venir a la gente, ¿verdad? Bueno, pero me alegro que después de tantos meses de trabajo y de construir, al fin llegue el día de mañana y les deseo nada más ni nada menos que todos los éxitos para todos los colegios y la gente que va a ir a visitarlo, que me imagino que van a ser muchos. Sí, la idea es que sea una cosa para los chicos lúdica, en la sala número uno hay una mesa donde hay un juego de la memoria, que es esta mesa donde estamos nosotros. Ese juego de la memoria de dar vueltas y de encontrar pares que jugábamos cuando éramos chicos, pero en vez de haber dibujitos, existen las leyes que empezaron a ponerse, a regir dentro o durante la época el nazismo, los judíos no pueden hacer tal cosa, los judíos quedan excluidos de esto. Entonces los chicos mediante lo lúdico van aprendiendo qué es lo que pasó durante el holocausto, igual que las piedras del final, nada está prohibido, solo una parte que es la parte de la cristal porque hay vidrios rotos que es lo más peligroso. Después el resto pueden tocar, pueden acercarse e invitar a quienes nos estén viendo, el museo va a estar abierto desde mañana miércoles 14 hasta el viernes, por la mañana las visitas son para colegios y por la tarde de 16 a 20, 30 el museo va a estar abierto para que venga el que quiera venir, es entrada libre, es entrada gratuita, estamos en la entrada de Teodelina, no es muy difícil ubicarnos, una vez que se pasa la gran fábrica que hay sobre mano derecha entrando a Teodelina, dos cuadras más adelante, sobre mano derecha está situada en el museo, hay un cartel en la puerta para que nos reconozcan, así que invitamos a que se acerquen para tomar conciencia, ¿no? Porque además nuestro deber, si bien no somos sobrevivientes de un campo de exterminio ni del nazismo, sí somos sobrevivientes como humanidad, entonces qué importante sería que todos por ver esto, todos podamos acercarnos a esta barbaridad histórica para cimentar las bases que nos permitan no repetirlo o que no nos permitan repetirlo, ¿verdad? Ese es el objetivo final que tenemos como museo. Buenísimo, felicitaciones Pablo, Marcela, Lucía, todo el equipo de trabajo y muchísimas gracias por comentarnos sobre esto siempre, esperemos tener algunas, ya vamos a estar viendo algunas imágenes en lo que va del día de mañana seguro. Seguramente, sí, como no. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bueno, ahora vamos a ir un pequeño, va, a un tema musical que no sé quién lo eligió, Juan, vamos a ver con qué nos sorprende y después ya volvemos con más de la segunda mañana porque todavía nos queda un montón.